Bueno, en realidad nos enfrentamos en situaciones bastante complicadas, ¿verdad? Entonces, aunque uno tenga una profesión, es difícil, ¿verdad?, poder encontrar trabajo, pero gracias a Dios que se dan las oportunidades y viendo que era un poco factible, ¿verdad?, y a la vez económico, aprovechamos la oportunidad y ya estamos aquí. La realidad es que el matrimonio es algo hermoso, es algo increíble y además es la forma en la que Dios quiere que vivamos, que formemos una familia. De eso se trata el matrimonio, de formar una familia, la familia es la base de la sociedad, por lo tal ahora que estamos casando a 100 parejas, estamos poniéndole 100 pilares a nuestra sociedad.